Recibamos con un fuerte aplauso, eso es ser actriz, con un fuerte aplauso a María Cecilia Botero. Hola, 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 wow, qué emoción, gracias. Oiga, qué felicidad. Parece un programa como un especial a toda una vida. Pero qué delicia ver un teatro con tanta gente, los felicito. Qué delicia ver gente viva, ¿no? Qué delicia, qué rico que estén acá, qué emoción. Qué rico verla, oiga. Gracias. Usted sí se mantiene divinamente. Muchas gracias. ¿Qué se toma para mantenerse así? ¿Qué me tomo? La vida suavecita me la tomo. Hola, ¿y usted por allá tan lejos y yo aquí? Usted fue la que se sentó allá toda asustada, ¿qué quiere? ¿Corro al escritorio y lo pongo allá? No, tampoco empecemos con huevona. Yo sé que merece un respeto toda una vida, pero pues tampoco. La idea es que estemos junticos. Bueno, necesito. Jesucristo. Antes de iniciar, te tomas algo, fumas, tenemos también drogadicción. Consumes, no consumes, porque ustedes los actores... Esos de la televisión son... Oye, esa es de la televisión es tenaz. Son terribles. ¿Y sí? No. No, porque le tengo pericles. Oh, oh, oh. Marihuana. Si la cosa fuera así, no estaría yo aquí, ¿no? ¿Seguro? Pero a ver. Pues hay unos que le dan toda la vida y... Sí. ¿Y perdura? Y sobre todo en tu familia, que son como nueve hermanos, ¿no? Como en un mes, días, casi. O sea, nueve hermanos... Seis hombres. ...de papá y mamá. Ok. Mi papá... O sea, doce en total, sin datos de otros municipios, ¿no? Estamos hablando de qué época. Porque qué tiradera. Antes de que hubiera televisión, me imagino. No, sí, no, no tenía que tener absolutamente nada, porque qué tiradera. Hoy en día eso está un poco más resuelto. Sí, tiro fijo, le decían a mi papá. Sí, porque doce, no cualquiera, ¿no? Oiga, María... Agüita, agüita tiene. No empecemos con maricadas. Un aguardientico, tenemos macallan, tenemos, bueno, vino muy regular, para gente de estratos bajos. Cervecita también, tenemos la JP Beer. No, con agüita estoy bien, gracias. No, ya me dio sueño, entonces. Que entre yo, José Gabriel, y haga la entrevista, porque si no vamos a poder beber. Que como así, se va a dormir conmigo aquí al lado. No, a ver, se está entera, yo de madre. Vamos a hacer las delicias de papá. Sí, pero todavía aguanto, no creo. No, sí estás. ¿Y cómo va el sexo? Hablemos, pues, a ver. A calzón quitado, muestra, a ver. No, si usted dice que todavía, ¿cómo es la vuelta? ¿Quién, con quién está tirando? Cuente, a ver. ¿Pero sí hay machuque? No. ¿No? ¿Algún alumno? Oh, no. Alguien, mira, no estás pasando la materia, ve a mi casa, seis de la tarde, nos tomamos unas agüitas. Una agüita aromática y ya. Una agüita aromática. ¿Y eso que estás tomando tú, qué es? Es un macallan, es un delicioso whisky, un single mouth. ¡Qué elegancia! Esto lo tomamos Abelardo de las Priega y yo, nadie más en este país. Me imagino. Somos los únicos en tomar esto, un millón seiscientos ahí, esta botellita es la más suave. Un millón seiscientos la botellita. Esta es la suave. O sea que yo le salgo baratica, ve a agüita. No, pero regala, y eso que está, lo que hacemos es guardamos esta botella y vamos reembasando. Pues excusa, oye. Abre la llavecita y ya. Sí sabe rarito, ¿no? Un poco raro, pero bueno, no importa. Oiga, bueno, gracias por aceptar la invitación. Sé que en este momento estarías dormida. Sí. No, no, no se rían, es verdad. O sea, hay días que uno llega a la casa y a las cinco de la tarde está empijamada. O sea, no te gusta salir de noche, eres de pocos amigos. Estás con gatos y con plantas. Exacto. Oye, qué bien dateado estás. No, estoy dateado. Yo hablé con sus amigas. Sí, o mi compañero es Jacinto. Jacinto. El gato. El gatito. Uno o varios, porque ya hay una edad donde esos se enloquecen y entonces empiezan a regar la matica, solo gatos, no salen para ningún lado. No, el gatico, un solo gatico. Un solo gatico. Chiquito todavía, maticas, me gustan las maticas, sí. Asia, ¿qué pasó con Asia? Que era asio. Ah, al revés. Sí. Asio, que primero fue Asia. Exacto. Se murió hace un año. ¿Hace un año murió? ¿Le dio COVID o qué? No. Está en plena pandemia. Hola, ¿sería eso? No sabemos, pues no les da, pero puede ser. Se me murió, qué pesado. Yo le tenía pesado. ¿Tú sabes lo difícil que es perder una mascota, no? Eso es horrible. Mira, que lo era lo que compraron, pero apenas. ¿Qué es eso? Le trajeron una pijamita para que me vayan. El colorcito además. Está lobísimo. Es que la gente que hace esto, mis investigadores son los mismos de Vicky Dávila. Entonces todo es una mierda, todo es lobísimo. Son los mismos. No, eso sí pues, no lo adivina. No, espectacular. ¿Qué es? Pues para llevar un alumno alguna cobijita para la previsión. Para un alumno. Ay, muchas gracias. Uy, no, ahora sí. Si quieres ponerte esto, quitarte los zapatos. Todo. Y si quiere tirar, me avisa también. Lo que usted diga. Ay, Dios mío, bendito. Cigarrillito. Guau. ¿Sí? ¿Verdad? Me da pena con la gente. No, sin pena. Con ustedes. No. ¿Ustedes no les molesta que yo me fumo un cigarrillo? No. Fuma a lo que marca usted. Hágale. Siga. Chanda, consígueme un encendedor. Esto no ha pesado. Esto es esclavis, por favor. Esclavis. Ah, son mis esclavos. No, yo tengo acá. En tu cara. Con permiso. Oiga, pero muy querida usted. Yo lo hubiera dejado ir y cuando vuelve le digo tan huevón. Ya llevo dos horas ahí. Eso lo haría Juan Piz, pero. Total, tú eres chévere, eres bacana, como. Es la pregunta Vicky Dávila. ¿Cómo es María Cecilia Botero? Que es la pregunta, la pregunta básica. Oiga, me siento rarísimo fumando aquí delante de todos. ¿Cuándo en toda tu carrera te habían dejado fumar en una entrevista? Nunca, jamás. Pues aquí es la idea. Si quieres marihuana, también tenés. No, porque ahí sí que esta entrevista, Dios mío. ¿Quién sabe qué inventan, no? Y a ti te han inventado cosas y todo eso, no. Una vez saliste con un turbante. Ay, sí. Sí, eso se armó un chisme. ¿Quién te contó ese cuento? No, los investigadores de Vicky Dávila contaron toda esa huevona. Perdón, ya me quité la chaqueta y todo ya. No, le doy otro cigarrillo y se embola acá, pero hágale. ¿Sabes? Por la cobijita. Deliciosa, ¿no? Está rica, mira. Está loba la pijama, bien loba, bien regular. Imagínese a Vicky Dávila metida en esto. Si se viste de cenicienta, ¿por qué no? Espectacular. ¿Qué tienes contra Vicky Dávila? O que es la mejor periodista de este país. Entonces, tengo admiración hacia ella. Entonces. ¿Te acordaste de algo de hace rato o de esto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Viene trabada, chicos? La verdad es que. No, es que estábamos hablando del turbante. Ah, sí. Entonces saliste porque estabas en algo capilar. ¿O qué te estaban haciendo? No, no, de esos días que dije, ¿por qué no me puedo poner un turbante? Ah, no, tenía el pelo sucio, alguna de esas cosas. Entonces me dio por ponerme un turbante. Bueno, no, al otro día. Tenía cáncer. Pobrecita María Cecilia, la vimos. Está vuelta mierda. Queremos que salía de la quimioterapia. Está vuelta nada. Solo porque me puse un turbante. ¿Y cómo? ¿Y si alcanzaste a sentir algo de pronto? Oiga, ¿será que yo tengo de pronto? No, porque cuando vi la noticia ya me había quitado el turbante. Entonces, si no, de pronto. Si no, uno dice, bueno. Pero imagínate tú, ¿cómo se llama esa que usa turbantes todo el tiempo? Piedadcita. Piedad. Piedadcita, que de piedadcita no tiene nada, ¿no? ¿No tiene piedad? La moza, era la moza de Chávez. No, ahora, ¿verdad? Sí, tuvieron, sí. Pues tiraron. Se echó ese país encima. Y eso pedían rápido y de todo, entre ellos, eso era una maravilla. Oye, gracias por el cigarrillo. No, los que quieran, porque sé que fumas a lo que marcas. ¿Cómo con esa fumadera estás tan conservada? Contémosle a la gente el secreto. ¿Qué hay que hacer porque no haces ejercicio de testas del ejercicio? Solo fumas, regas las plantas y tienes un gato. O sea, no haces ni mierda. No hago más. Esa fue la vida que soñaste. Dije, yo quiero fumar, regar maticas y tener un gato. Mira, yo trabajo desde los 15 años. 13, me dijeron a mí. A los 13, 13 y 14 era ayudando a mi papá, acompañándolo en el teatro. No, pues tocaba ayudarlo porque con 12 chinos, maticas, pues algo. Tocaba poner a trabajar a toda esa turba. Mi papá tenía grupos de teatro amateros. Y todos eran sus hijos en cada grupo. Ay, no, una vez sí metió a mis hermanos. Sí. Pero al tercer ensayo los echó, no, eso no podía. No funcionaba. Era muy paisazo, era una obra inglesa. Ok. Entonces, usted tiene que decir, sí, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Diga. Sí, sí, no, no, no. ¿Sabe qué? No. Mejor venga usted. Cualquiera otro. Claro que sea. No dieron, no fueron capaces. Entonces, yo trabajo desde los 15 años. Llevo 50 años trabajando. Sumen. 60. ¿No estás mamada? Estoy mamada. Ok. ¿Quieres ya? Si quieres apagamos y... Me quisiera retirar, la verdad. Pero pues siempre salen cosas nuevas. ¿Pero retirar del mundo o de la carrera, digamos? Del trabajo. Ok. ¿Seguir regando maticas? Seguir regando maticas, jugar con el gatito, echarme un cigarrillito. Tener una vida tranquila. ¿Arrancaste en los musicales más importantes? ¿Fuiste la que inició con Sugar? Sí, señor. Sugar, mira, te estoy llevando a 1.800. Pues que es la mejor amiga de Amparo Grisales. Sí, sí, sí. La gente se ríe, sí. Somos buenas amigas. Son íntimas, son íntimas. 1.700. Y yo soy mayor que Amparo. ¿Tú eres mayor? Yo soy un año mayor que Amparo. En primicia, señores. ¿Cuántos años tienes tú? Revelamos la edad de Amparo Grisales. Si tú me dices, tu edad ya sabemos cuánto tiene Amparo y entonces se va a la mierda todo eso que en 1.500 ella ya existía y toda esa hueona. ¿Cuántos años tienes? Se puede decir. Yo tengo 66. Amparito, 65. ¿Será que con esto se me daña la amistad? Está súper agresiva por estos días, Amparito. La puede estar bajando fuertemente de esa amistad. Sí. Me importa un culo yo. ¿Hace cuántos son amigas? Hace 67. Mírenlas, mírenlas ahí en cromos. Donde, ay mira, hicimos dos mujeres. Yo era la buena y ella era la mala. Siempre ha sido la mala, ¿no? Ok, ok. Sí. ¿Y cómo va la relación hoy por hoy? ¿Se siguen hablando o ya eso fue como que una generación? No, si nos encontramos, hablamos chévere. Yo la quiero, le tengo mucho cariño. Ella es muy buena amiga, de verdad. Me encanta eso, que es como un animalito. Yo le he cogido cariño a eso. Le he cogido cariño y es chévere. Ella es muy chévere. Yo sé que a veces la gente hablaba cosas, pero ella es una vieja muy chévere. ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Vea, le digo una cosa. Cuénteme. Una persona que es buena hija, buena hermana y buena amiga, es una buena persona. Y Amparo es una buena persona. Silencio. Nadie dice nada. Todo el mundo así, bueno. Pues buena, buena. Así que uno diga, qué bacanería. ¿No te cae bien o qué? Me da la impresión. A mí me cae el putas, porque es igual a mí. Es igual a ti. Toda malparida, entonces me encanta. Sí, me encanta las verdades a la gente, entonces eso me encanta. Pero eso es chévere. Sí, me parece el putas. Sí, me parece muy bien. Bueno, ¿en qué íbamos? No sé. Este salta así de lado a lado, ¿cierto? Esto acá, si quiere llorar, lloramos. No, de verdad, esta entrevista es para eso. Ellos ya pagaron, entonces sí. Si les gusta bien, si no les tocó así, nosotros hacemos lo nuestro, que es hablar mierda. Hablemos, porque tú ya viste la muerte de frente, ya viste la muerte de frente, ¿no? Tú ya estuviste en el túnel, según me cuentan. Sí. Estuviste en el túnel. ¿Qué hacías en el túnel? ¿Para dónde ibas? ¿Y cómo te devolviste? Cuéntanos. ¿Cómo es ese momento, ese antes y el después? Duro, difícil y chévere, al mismo tiempo, sí. ¿A ti te ha ido la muerte? No. Tengo para pagar, hueón, donde sea. Allá al otro lado también. Claro que al otro lado, mi puta, tráigame. Bueno, yo voy para el infierno, que allá eso está caliente, ¿no? Allá es otra vuelta. Sí. Allá es otra vuelta, eso es para acá, la prepago, eso, y me puta. Tío, me dice, ajá, entra. Todos allá. Es una putería. Como yo gusto, y a culior. A putería. Ay, ay, ay. ¿Y será que yo voy para el cielo o para el infierno? No, usted va a estar en el cielo regando maticas con los gatos. Así de sencillo. Oiga, ¿qué sería la vida de María Cecilia? Allá como una hueva con un arpa al lado. Uy, qué mamera, ¿no? De pronto ya estás en el cielo. ¿Será? Pues puede ser. ¿Te parece aburrida mi vida? Un poco, sí. Pues es que uno estar hablando con las plantas y el gato, tiene que ya uno estar... De hecho, nosotros somos seres humanos. No, estamos aquí presentes. ¿Qué sentiste al ver gente? Entonces, ¿en qué estábamos? No sé. En el túnel. En el túnel. Bueno, no tanto como el túnel, pero sí he tenido un par de episodios en mi vida. Yo he tenido algunos problemitas de salud complicados. Ok. Pero en realidad, de verdad, yo estoy viva a pesar de los médicos. Porque no, la verdad es esa. La cagada. Las dos veces que he estado del otro lado, han sido por errores médicos. Entonces, pero no, nada, me devuelven. Me devolvieron. Como que le dicen, todavía no es tu hora. Hablas con alguien. ¿Cómo es esa persona? ¿Se parece a mí? Mira, la primera vez... Es todo un dios allá. María Cecilia, quédese un rato, weón. No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuénteme. A ver, ¿qué te parece? Un poquito el pelo más largo, un poquito más mamerto. Más mamerto. Como izquierdoso. Mechudo, sí, mechudo él. Le barba. ¿Pero lo viste en serio? No, yo hablé con alguien, pero no lo vi. Porque, mira, la primera vez fue así. Me hicieron una cirugía. Sí. Y se equivocaron y me perforaron los intestinos. Ah, una guayita. Una guayita. Tan divino. Cerraron. Entonces, cuando se dieron cuenta, pues yo ya estaba a punto de morir. Y me volvieron a abrir rápidamente, etcétera, etcétera. Y no supe más de mí. Y en esas fue que estaba yo. Mejor dicho, ¿cómo te explico? Como quieras, pero explícame. Estamos todos así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hasta el de Cali, por allá. ¿Cómo es, piroa? Yo lo que recuerdo es que yo estaba como allá arriba. Y veía a mi mamá de un lado. Y a David. Yo estaba empezando a salir con David. Ok. Mi esposo, por si nadie dice. Obvio. Y entonces, este, de pronto es que yo me vi ahí en la cama. Y veía a mi mamá. A David. Pero además, lo peor de todo es que no solo los veía. Sino que yo sentía. Ángel, Ángel. Me tiene nervioso con esa música. Hola. Yo estoy así. Yo ya estoy entrando en un túnel. Porque yo sí estoy trabado. Entonces voy. Seguimos. Suave. Toca. Entonces, yo sentía lo que ellos sentían. O sea, yo podía sentir lo que mi mamá, el dolor de mi mamá. Bueno. David también. Imagínate empezando nuestra relación y ya me iba a morir. Entonces, me acuerdo que entró una enfermera. Y yo miraba todo eso desde allá arriba como. Y la enfermera sale. Y afuera. Y todo esto yo lo veía como si no hubiera paredes. Es raro eso, pero así es. Sale la enfermera. Estaban mis hermanos. Elenita, Mayarino, que es mi amiga del alma también. Un amor. ¿De los Mayarinos de toda la vida? De toda la vida. De los hijos de Víctor, papá. De Víctor, papá. De Víctor, hijo. Sí. Es espectacular. Y la enfermera le dice a mis hermanos y a ellos. Yo creo que pues esta niña de esta noche no pasa. Y yo escuchaba eso y yo decía no. Y ahí fue cuando yo sentí a una persona como alguien aquí. Como que me decía. María Cecilia, venga un segundo. Venga, venga. Vámonos. Sí. Y yo le decía no, 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 no. Yo no me puedo voltear porque está la luz. Ahí está la luz. Y si me volteo, pues me voy. Yo no me puedo ir, yo no me puedo ir. Imagínate tú que yo, mi argumento fue, me falta tener a mi hijo. Yo todavía nada que, hijo ni nada que iba a tener, nada. Al director de cine, que son putas. Sí. Tú lo amas. Mi amor del alma. Mi amor del alma. Pues ese, me falta tener a mi hijo. Yo creo que eso fue tan clave. Y yo no me volteo y no me volteo y no, y no. Y no sé. Ya después desperté. Y te fuiste a tirar. Como a los dos días. A tener el hijo. A mí me iba a buscar. Claro, o sea, yo me puedo morir en cualquier momento. Hay que tener a este chino. Camina a tirar. Tres años después nació el hijo. Ah, pero se demoró. Se demoró bastante, sí. Ok. Esa fue la, una de las veces. ¿Y la voz no te provocaba acompañarla? Sí. ¿Por momentos? Sí, no, de verdad. Es una cosa muy rara. Uno no sabe si eso, uno se lo soñó, si sí pasó. Es muy extraño todo eso, ¿no? Estaba sobria, digamos. Sí, pues estaba al borde de la muerte. Al borde de la muerte, perfecto. Estaba bastante sobria. Óigame. O la morfina, de pronto uno no sabe. Puede ser la morfina, a mí me encanta la morfina. María, ¿y cuál fue la otra? Porque dices que has tenido dos episodios. La otra fue, después de que, ah, que esa es otra de las cosas que la gente inventa. Mi marido murió, David murió, y un año justo después yo me enfermé. O sea, me dieron oclusiones intestinales, una oclusión intestinal. El médico que me operó, me operó mal, me volvió a operar a los 15 días. Dios. El tipo se embolló, se embolló el médico. Y esa segunda cirugía duró más de lo que estaba previsto. Entonces, o sea, duró como nueve horas, una vaina absurda. Y no tomó precauciones. Entonces me dio una tromboembolia pulmonar. Se me saltaron cuatro coágulos, me taponaron todas las entradas de oxígeno a los pulmones. Y yo solo me acuerdo que abrí los ojos y empecé a decir, no puedo respirar, no puedo respirar. Y no supe más. Te fuiste y otra vez, María Cecilia. Más o menos. Otra vez yo, que la huevonada, huevón. Que no me voy a ir, me falta otro chino. ¿Qué, qué hubo? No, pues ya sin marido, ¿cómo iba a tener otro chino? Pero pues podía buscar por otro lado de pronto un revolcón chis. Ahí cuando, de pronto ya fue que yo empecé a ver que corrían con la camilla donde estaba yo corriendo y me inyectaban cosas y hacían cosas y yo me acuerdo que yo misma yo dije, ay, bueno ya, he pasado por tanta cosa que, pues si me toca, pues me toca. Si me toca morirme, pues bueno, ya. Y otra vez, ahí mi hijo, la cara de mi hijo. Mateo tenía nueve añitos. Ok. Entonces. No voy a llorar, sigue contando. Sí, la cara de aquí. Y dije, no, yo no me puedo morir. Hace un año se había muerto el papá y me iba a morir yo. Y como que algo, dije, no, 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 y no, y no. Desperté en cuidados intensivos donde estuve un mes. Que sí, que no, que sí, que no. Pero, eme aquí. Entera. Pero una chima a uno decir, yo no me quiero morir hoy. O sea, de verdad, has estado ahí como tan, tan. Sí. Pero pues, quién sabe qué faltaba. Faltaban cosas por hacer seguramente. De pronto le faltaba encanto a hacer Disney y ya. Ay, por ejemplo, mira. Puede ser, pero ya hablamos del tema. Me habría perdido esto. Ese es el cierre. Ese es el cierre. Porque la estás rompiendo, ¿no? Sí. Y no te lo esperaba. O sea, como que te llamaron. Ya vamos al tema. Es que se embala uno. Cigarrillito. Yo la voy a terminar matando. Y mueren de Guapis Live Show, María Cecilia Botero. Y yo, venga, venga, venga. Mueve actriz medio durante entrevista. Venga, sería, marica. Seríamos el programa más visto. Y entonces. ¿Vas a fumar tabaco? Tú fumas tabaco. No, ahorita. Yo he hecho mis tabaquains. De hecho son míos y todo. Me he hecho mis tabaquains. Pero no son de los buenos. O sea, de La Habana, de La Habana, Cuba. No, ¿qué es eso tan horrible, marica? Que le pasa, respete, hueón. Que me va a fumar ese comunismo, respete. Pero son los mejores. Pues sí, tienen sus cosas buenas, ¿no? ¿Usted qué es? Mamertoide o qué. Mamertoide. ¿Sí? No sé. ¿Qué es ser mamerto? Explícame. O le preguntamos a María Fernanda. Cabal, a ver. Ah, ¿puede ser? Que entre María Fernanda. Tú eres un único cabal. Yo lo ranzo a Chimenea, marica. En contra de este capitalismo. Izquierdosos, comunistas. Toda la mierda de ustedes. Ahí tomando vinito caliente. Con Mercedes Sosa de fondo. Horrible, horrible. Chimenea, guitarra y vino caliente. Yo lo ranzo a Chimenea. Sí, herido. ¿Cómo fueron esos años? Hablemos de todos esos años de televisión. Del haber estado en la llegada de la televisión también. Entrar en el blanco y negro y después ver el paso a color. Sí, sí, sí. No es jodiendo. Ya lo ha vivido todo. Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, toda una. Sobreviviente de las dos. ¿Cómo era Gaitán? Cuente, ¿cómo era Gaitán? ¿Cómo era Gaitán? Me va a pudrir en el infierno. Eso es todo. Bueno, y entonces. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo fue esa época? Y a lo que ves hoy. Que además todo se tiene como a la mano, ¿no? Ya todo el mundo es como quiero ver esto. Todo en un aparatico así. Yo cuando empecé a hacer televisión, pues no había videotape. Todo era en vivo. Todo era en vivo. En vivo y en directo a las telenovelas. Los dramatizados. Los comerciales. Uno estaba en el estudio haciendo la cosa. Corte a comerciales y estaba Saúl García o Pacheco haciendo el comercial en vivo y en directo. Algunos se hacían en cine, entonces los pasaban. Pero si no, era también en vivo. Wow. Radionovelas. Bueno, las radios. Imagínate. Yo no hice radionovelas, la verdad. Me habría gustado. Pero no, no alcancé. Estaba muy chiquita. ¿Cuántos tenías? ¿Venticinco? Pesaste a los 13 años. Pesé muy chiquita. Bueno, y mira, de verdad me ha tocado ver. Las cámaras eran unas vainas enormes. Para hacer zoom había que voltear unos tubos con diferentes lentes para más cerquita, más cerquita. Una vaina absurda. Enormes. Quietas, porque yo no las movía nadie. Y después se fueron achicando, achicando, achicando. Con el paso del tiempo. Llegó el videotape, ya se podía grabar. Los actores ya nos podíamos equivocar. Porque imagínate tú. Hoy en día todo. Ay no, corta. Se me olvidó. En esa época. En ese momento, naná y cucas. A uno no se le podía olvidar nada. Y qué, bueno, videotape, después vino el color y ya unas camaritas así chiquitas hoy en día. Las gopro. Ok. Pucha. O sea, me ha tocado ver. Todo hasta hoy. Extrañas algo de todo eso. Ya a estas alturas, ¿cuánta gente se te ha ido? Uf. Has dejado de ir porque no has estado ahí. Que ya hay un momento en que uno va más a jardines de paz que a almorzar con los demás. Ya es un parche. A ver quién se fue hoy ahí en el periódico. ¿Quién sigue? Y eso es como... Real. Hay como rachas, ¿no? En las épocas uno, dos, tatata. Después pasan un par de años y después viene... Y siguen, siguen, siguen. ¿Sabes qué? Mi papá, cuando se murió Fernando Gómez Agudelo. Sí. Que veníamos de una serie de muertes. Y me acuerdo que mi papá ahí decían, mi hija, pensar que el que sigue soy yo. Y sí. Y sigue. El siguiente fue mi papá. Es que, es verdad, son como seguiditos. Y de pronto paran un tiempito, dejan descansar y seguimos. Está chévere el show. Repartamos pañuelos. Ellos creían que venían a divertirse. Qué pena con ustedes. Una vez en una obra de teatro te fuiste, te resbalaste, te fuiste de jeta y quedaste mostrando todos los calzones y de ahí para atrás, ¿no? La primera vez en mi vida que yo pisé un escenario, que fue por hacerle un favor a mi papá porque no llegó una actriz. Pensé que la primera vez en mi vida que había mostrado los calzones, no, que pisaste el escenario. También, también. Ok. Eso, tenía 14 añitos. Ah, bueno. Y se inauguraba el Teatro de Manizales, ¿cómo es que se llama? El Teatro... Arango Villegas. No, 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 ¿cómo es que se llama? Bueno, ya te digo que he estado allá. Bueno, y entonces... Que es una belleza de teatro. Es divino, es espectacular. Era la inauguración y hacíamos una obra costumbrista de ese señor. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama? Rafael Arango Villegas. Sí, es eso. Y era una obra de él y con eso inaugurábamos el teatro. Y una actriz no llegó porque un derrumbe en la carretera y la actriz no llegó. Y mi papá me dice dos horas antes, mija, aprendas esta vaina, sálveme. Y pues yo había visto la obra muchas veces, yo acompañaba a mi papá en los ensayos y eso. Total, ¿qué? Toro, toro total. Y salgo yo. Suáquete. Porque además era costumbrista. Luego, alpargata, un banano, me acuerdo comiéndonos un banano. Y me resbalé y quedé sentada así con las piernas, así, la falda aquí. Eso sí, el banano, quieto. Quietico, eso sí, el banano se salvó. Se salvó. Pues tenemos los calzones de esa época. Era una belleza la ropa interior de esa época, ¿no? En esa época se echaba un pedo y el pedo se quedaba tres días ahí atrapado. No, le llamaban los atrapapeos. Claro, eso ¿por dónde salen? Un regalito ahí. Los matapasiones. Recordar es vivir. Recordar es vivir. Te mostré los calzones. Ahí está. ¿Cómo les parece? ¿Qué más se va a inventar? No, le tengo regalitos. ¡Guau! Miren, la materita. Humus, ¿qué es esto? Ay, muchas gracias. Detallito. Oye, qué chévere, muchas. ¿Tú sabes esto para qué sirve y todo? No tienes la menor idea. No tengo ni idea. Ni me importa porque yo tengo mis jardineros y mis esclavos que hacen todas esas hueonas. Tú simplemente pagas. Sí, yo digo, pongamos unas maticas ahí, pongamos marihuana y vendamos ahí. Llama al vivero chino que me manden unas maticas. Exacto, unas paticas muy ricos para todos los González. Oye, ¿y tú de cuáles González eres? Yo soy, no somos de acá, ¿no? De Castilla, de Castilla. Ah, porque acá hay muchos González. Sí, los González acá eso se dieron garra. Yo creo que tuve un abuelo que se puso a tirar y los porteros González, soldados González, todo el mundo. Por eso te pregunto, porque es que… No, es de los divinamente allá de Castilla. ¿Y esto qué es? Mire, Anita. ¿Para tejer? Para tejer, para que haga algo, porque… Para mis ratos libres. Sí, comida para el gatito. Ay, muchas gracias. Y un tecito también. Es una vida muy movida la tuya, ¿no? La verdad que no la envidió un culo. Es de hierbabuena. ¿Ah? Es de hierbabuena. Sí, es de hierbabuena, buena, buena. Cultivada en mi casa. ¿Sí? ¿Directamente o un jardinero? Directamente, directamente. Bueno, muchas gracias. Yo no sabía que a uno le daban regalitos acá. Oiga, ¿están muy aburridos conmigo? Sí. Las historias están en una putería, o sea. Son tristes, pero están chéveres. Un bate, no sé, me sobró del invitado ayer, no sé los dientes. Se lleve y haga alguna huevona. Por si se le meten al apartamento, ahí tiene. Aunque no, yo creo que un ladrón entra y dice, ay, qué cagada, véala ya. Echándole agüita a las plantas y consirtiendo el gatito y hablando sola. Que la vamos a robar. Que la vamos a robar. Que le vamos a robar. Acá les vale huevo. Ay, no sea chistoso. Sí, 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 soy chistoso. Menos mal eres chistoso tú, porque si no. No, la gente se me ríe, no sé por qué huevo nadas. Pero bueno, yo soy así, así nací. Y mi mamá así me querí. Oiga, y no, no ha pensado en candidato o no. El tema político no. A mí el tema de la política, la verdad, me aburre mucho. Sí, porque es preferible estar echándole agüita a las plantas, consintiendo gatos. ¿Qué más pasa en un día de María Cecilia? Después de echar agua y consentir a los gatos, ¿qué más haces? Muchas cosas. ¿Cómo? Pero la verdad, no voy a aburrir a la gente más de lo que ya la estoy aburriendo. No, todos estamos felices. No, porque yo te dije allá, la idea es esa historia de vida. Él es muy admirada por todos los colombianos, podría decir yo. Hay muy pocos que, pues ya los millennials que dicen. ¿Quién es esa vieja? Y que ya de hecho se está allá. Sí, pero hay otros felices. Y es que resulta que no podemos hacer felices a todos. Sí, pero mira, la ventaja es que yo, desde que todos ellos nacieron, yo estoy en la televisión. Mi abuelita es fan tuya. Mi abuelita tenía cinco años cuando ya te venía. Totalmente, lo trae a mí para un señor así viejito y me dice, yo te veo desde que era chiquito. Y sí, ¿qué hacemos? Pero bueno, chévere. Pero no parece. O sea, de verdad, tú llegas, riegas la matica, consientes a los gatos y tienes en tu tina formol. O en qué te bañas o en qué te conservas. Será el humo del cigarrillo. Porque sí, fumas. Fumo. No, mentira, no, pero yo me cuido. Por ejemplo, lo que tú dices, yo no salgo a rumbear, no tomo tragos, un poco aburrida, porque nada, esas cosas. Y eso conserva. Ok. Entonces, no hay que salir. Acotarse temprano. No hay que pasar rico. Para uno a los 67 estar como de 20. 66, no me disponga más. La misma mierda, ya. 67, 60, la misma huevona. Ya por encima de los 60 ya eso es... Todo a lo mismo. La misma, bueno. No, pero que va. Eres de pocos amigos, ¿no? Muy poquitos, sí. ¿Por qué cuántos? Aprox. No, no sé, por ahí tres, cuatro amigos. Y son tus gatos y las matas, seguramente. ¿Puedo incluir a mi hijo dentro de los amigos? ¿Se puede incluir a matas? Sí, claro, claro, lo puede incluir. Porque esa relación con tu hijo es una relación de mucho amor, ¿no? Sí. De mucha admiración de lado y lado, según hablé con él también. Te estuvo apoyando ahorita lo de la película de Encanto. Estuvo allá. Está haciendo, está dirigiendo en Amazon Prime una serie que se viene de Carolina Cuervo. Veneno. Sí, veneno. Veneno. Va a estar buenísima. Es muy buen director, ¿pa' qué? ¿Pedió papel ahí? No. No. ¿Por qué? Es que mira... ¿Tú de qué vives hoy en día? Disney te dejó algo, pero ¿de qué estás comiendo, digamos? Eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. Hay un pequeño Duques allá adentro. Hay un cerdo en tu interior. Si vio, le salió el Duques. Espere que se me puede morir acá, hombre. Ay. Ay, Dios mío. Con los calzones. Y huele a pedo todavía. Estaban bien guardados. Con este. Eso, qué rico. Gracias. Ay, ay, ay. Me hizo reír usted. Perdón. Pero es que es para eso. Si te quiere reír, te quita la cabeza y te la pones acá y te ríes un rato y está. Me voy a quemar en el infierno, maldita sea. Ay, ay, ay. No, mire que yo empiezo a reírme y después no paro. Me encanta. Ya la marihuana está haciendo efecto. Me parece maravilloso. O sea que esto no era cigarrillo. No, eso es vareta pura, mía. Punto. Media hora y sigue. Ay, uno oye ya. Relajada. Yo sé que hace rato no te reías porque uno es cerrado con las platas y los gatos, de verdad. Tiene que salir a algún lado a reírse o hacer algo. Oiga, de verdad, ¿será que tenía marihuana? Ya me estoy preocupando. Ay, ay, ay. Perdón, perdón. Ahora tiene dolores de todos lados. Se nos está viendo. Está en un infarto y todos. Y la otra. Y la otra. Y la empieza a ver todo en el show desde arriba, todos riéndose. La mataron, la mataron. Señor, acompáñame, María Cecilia. No me puedo ir, tengo que tener otro hijo. Ay, qué va a subir y lloré todo. Ya podemos dejar la actuación Ay Ay, no, no, no Ay, qué pena con la gente Ay, qué pena Me disculpan, por favor No le entiendo un culo, pero está chistoso Ay, 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 me dolió Empezaron a salir los duquenes por ahí, ¿los vio? ¿Quieres que paremos? ¿Estás bien? Ay, ay Calma Ay, ya había venido, es que maquilladita Pero fresca, la idea era que te rieras De verdad sabemos que ha sido triste tu vida Entonces aprovechemos Gracias, cómo te agradezco Que me lo recuerdes Ay, oiga Ay, ay, ay Y entonces Bien, ¿usted qué? ¿Qué anda? Me va a dar cigarrillo, si dejo reírme ¿Dónde está el encendedor? Acá está Si no, yo mando al esclavo a la tienda Todos Gracias ¿Ves? Nos hemos calmado todos Pero mira lo lindo Y tú haces meditación Y tú haces esas cosas, ¿no? Sí ¿Cómo, cómo, cómo es esa? Ahora no vamos a poder hablar Así, María C Pax Ok Regías 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 Pasado Todo bien, todo bien Regías A lo pibe Espectacular Cheers Salud, salud Nos hemos brindado Mira, brindo por tu carrera Brindo por tu familia Gracias Brindo por tus gatos Por tus plantas Brindo por todo lo que has hecho Que de verdad ha sido maravilloso Y también has aprovechado todo ese talento Para enseñárselos a otras generaciones ¿No? Porque tuviste tu academia Estuve un tiempo En la academia de mi papá Cuando mi papá se murió Se agarró el negocio Yo, no La verdad es que Tanto como negocio, no Pero sí Le ayudé a la esposa De él Que no es mi mamá A la esposa de mi papá Porque tenía además dos niños chiquitos Te dije que mi papá tuvo doce, ¿no? Sí, no, ya sabemos que De esos doce Dos eran ellos Estaban muy chiquitos Y estuve ahí ayudándole Al frente de la academia Como casi quince años Y ya Ah, una bobada Quince años Sí Lo ayudé cincuenta y siete añitos Y ya Y ya hace unos años Ya que no Que no Porque ya ellos están grandes Los muchachos Ya se encargaron ellos de eso Entonces ya Perfecto Me quedó la voz como de señor Y todo Vuelvo a hacer la pregunta Y es ¿De qué vives hoy en día? En la pandemia ¿Qué hacías? No, yo trabajo Yo trabajo A veces Poquito Pero trabajo Y como puedes darte cuenta No necesito tanto Porque pues a ver Para regar maticas Y sostener un gato O sea Tú vives en un apartamento Sin luz No, sí Hay poco trabajo La verdad Cuesta ganarse la vida Pero bueno Todavía Gracias a Dios Tengo mi apartamentico Una partida Mi super apartamento Sí Como el de Martuchis Que antes era de doscientos Treinta horas de quinientos No es tan grande Nos han abudineado Platicas Yo los amo Yo los amo Lo han hecho muy bien El mío es como Un cuarto del de Martuchis Sí Como el cuarto Como la cocina El cuarto de la pleada Es tu Mi apartamento Tu apartamento completo Ok El cuarto de la pleada De Martuchis Es grande Me imagino De ciento cincuenta metros Para la tenida De la casa Oiga Y entonces Y entonces Bueno Nos contaban Pocos amigos Tuviste unas amigas En el Pacheli En el colegio Uy En el cardenal Pacheli Esa Después Te echaron Porque estaban fumando ellas Supuestamente ellas Ella no fumó Ella no fumó Que raro De verdad El día que las echaron Yo no fui al colegio ese día O sea que yo ni siquiera sabía Que me habían echado Me fui a subir al bus del colegio Al otro Y me dijeron No Usted está despedida del colegio Está echada Pero ¿Qué pasó? Nos echaron a un grupo Éramos Pero buena amiga eres Porque no las echaste al agua No Pues para qué No, no, no Nos echaron a todas Porque creyeron Que yo estaba en ese grupo Ok Y no estaba Pero igual me fui Pero chévere Que le echen a uno Y de ahí te fuiste al San Benito Ay sí Imagínate Y volviste al Pacheli San Benito era de los vagos Donde iban todos los echados De los colegios Allá Y no te sentiste bien Porque allá pues No estaban regando Propiamente la matica Porque sí No, allá la estaban Era fumando Claro Además yo venía Desde Toda la vida estudié En el Pacheli Era un colegio de niñas Y el San Benito Eran niños y niñas Entonces eso Fue terrible para mí Yo no No Terrible en qué sentido Vamos Adentrémonos allá ¿Qué pasó? No me No me acomodé No te acomodaste Yo era muy La verdad Aunque no lo creas Bueno yo Yo era muy tímida Ok Y los muchachos Y todos a mí me daban como Oso Yo era toda tímida Y me coqueteaban Y entonces yo no Y has sido de pocas relaciones Sí ¿Qué actores te han coqueteado? Porque hay unos actores famosos Y tus amigas Dijeron No podemos decir quién es Que lo diga ella Porque después nos mata ¿Tú viste algo con Pacheco? ¿Quiere cacao? No, no Pacheco tan divino Amiguísimo Amigo del alma Pachequito Porque pues Generación Sí, eso ya estamos hablando Otras ligas Pero no Con compañeros no No Ah, mentiras Yo fui novia de Víctor Mayarino Sí Pero éramos jovencitos Sardinos Se echó Ah, pero papá Papá o hijo Descarado Hijo ¿Y qué tal? ¿Fue en polvón o cómo era? Se echó a la muela al Víctor ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duró esa relación? No, no mucho Porque eso peleábamos todo el tiempo Durábamos más peleados que contentos Es complicado Víctor, ¿no? Y yo, supongo ¿Tú eres súper complicado? Pues yo no sé Te noto tranquila, relajada Yo soy relajadita así, tranquila Sí, sí Pero es que estábamos muy sardinos Muy jovencitos Y entonces tú sabes que Cuando uno está todo joven ahí Es todo Todo necio No lo dije yo ¿Qué otros actores pasaron por ahí? Ay, no Dijiste en toda necia, ¿no? Extrañas algo de aquella generación A lo que es hoy Digamos en temas de preparación Sí Además es una generación que Claramente ha dejado un legado grandísimo Y ha sido muchísimo más preparada Que la de ahora Que si tú tienes TikTok Y tienes seguidores Pues ya eres actor prácticamente Sí, bueno ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo te digo nomás Es tener que trabajar en vivo y en directo Eso hoy en día Creo que sería muy difícil para muchos El tiempo El tiempo El tiempo De preparar Un personaje Por ejemplo Nosotros ensayábamos Y ensayábamos Y teníamos tiempo para Hablar con los directores Y otra cosa Hoy en día es Pues mira Hacíamos una telenovela Durante un año 120 capítulos de media hora O sea 60 horas Hoy en día Se hacen las mismas 60 horas En tres meses Antes era un año O sea uno tenía trabajo un año Ahora Tres meses Y ahorras Y las mismas 60 horas Y pagaban mucho mejor Pues sí Pagaban bien Ahora no tanto Ahora es No porque además La gente cree que Que es que nos pagan ¡Wow! Como en Hollywood Como en Hollywood Hollywood Pero si tú te pones a pensar No es que le paguen a uno mal El tema es que trabajas tres meses Y después pasas un año Dos años Dos años sin trabajar Entonces Lo de esos tres meses Hay que hacerlo rendir para 24 O para 18 Entonces es más difícil la cosa Bien complicado Muy Ya no se preparan tanto los actores Pero mira que no O sí A mí me parece Que estas últimas generaciones Sí son actores que se están preparando Que han ido a escuela Que de verdad Porque hubo una época Ochentas por ahí Que sí no Descarrieron Eso sí era Usted si es modelo O si es reina O si es bonito Y habla más o menos bien Aguanta Eso aguanta Como todo aquí Aguanta Me hace muchacho Que eso es cara Y eso vende Pero en cambio Estas últimas O sea yo he trabajado Con unos actores jóvenes Que son muy pilos Y están súper bien preparados De verdad Han estudiado Se han preparado Cantan Bailan Hacen de todo Son muy chéveres ¿Se te ha pasado muy rápido la vida? ¿Cómo la has sentido? Pues ¿O No ¿Se vivió lo que se tuvo que vivir? Sí ¿Te faltó algo? No sé Eso no sabe uno hasta que ¿Extrañas algo? No Yo vivo muy tranquila Y muy contenta Y muy feliz La verdad Se nota ¿No? Una felicidad ¿Cómo fue Ese momento En que llegó Encanto a tu vida? No pues Llegó en el momento Perfecto Pandemia O sea O sea Llega la pandemia Y creo que los primeros Que tuvimos que dejar de trabajar Fuimos los actores Porque Como se pueden dar cuenta Todos los Para todo necesitamos mucha gente Si es en teatro Si es en televisión Entonces pues nada Todo quieto Cosa que El cuento de estar encerrado En la casa para mí Pues Está igual No tiene problema Tú has vivido una pandemia Toda tu vida prácticamente Yo Para mí no fue nada duro Yo el COVID Lo conozco hace 66 años Imbéciles Más o menos Yo con tapabocas Y con mis planticas Hace rato Entonces me llega Para hacer un casting de voz Pero como era en inglés Yo dije que no Porque no me sentía segura Realmente Hacía mucho No hablaba inglés Y le colgaste a Disney No Muchas gracias Pero no sabía que era Disney Es que a uno no le dicen Ah te dijeron Ok te dijeron Unas escenas Ok Entonces yo dije No eso está muy difícil Pasaron seis meses Y ya en este año Principios de este año Me volvió a llegar Por otro lado Que mira que esto Que no Y yo Cuando leí Y vi que eran las mismas Dije Ay pues Será Dos veces Que me llegue lo mismo Eso no es Eso no es común Tenga fe Así que Nada Me metí en un closet Grabé Lo mandé Te metiste en un closet Sola en una casa Con el gato El gato habla Hace alguna maricada Las platas hablan No pero es que Es que hay mucho ruido Yo vivo en un sitio Donde hay mucho ruido Ah en la Caracas Ok Más o menos Pero en la 116 Ok Esa baila Esa baila Esa es Sí Entonces Grabé Lo mandé Y bueno Dije bueno A ver que pasa Y como a los Dos Tres días Me dijeron que Que mi voz Les había gustado Y que Si podía ir a hacer Una audición Con los Directores Ellos en Los Ángeles Todo por Zoom Obviamente Que si podías ir Por Zoom Pa Putería Claro Claro Cuando Ya mismo Dale ok Te mando el link Que link No a un estudio Acá Ok Así que fui al estudio Y El susto Terrible Porque además Había que hablar Con los señores No solo Las escenas Sino que hablar Con la gente Y bueno Pues Hice Lo que me pidieron Y al otro día Me llamaron Y me dijeron Que sí Y ahí Me enteré Que era algo Para Disney Porque no sabía No tenías ni idea No ni idea Y cuando me dijeron Que era para Disney Casi no lo podía creer Maravilloso Yo creo que O sea Yo nunca Me había imaginado Hacer nada para Disney Por supuesto Pero cuando me dijeron Que era para Disney Me saltó el corazón La verdad Porque Total Es que eso es una cosa Muy chévere Y siempre habías Nunca pensaste Como en el tema De la alfombra roja De Hollywood Te parecía patético Esa vaina Tan horrible Fatal Eso no es para mí Yo con mis planticas Estoy feliz Para que toda esa plata Si vivo en la 116 Tranquilo Con un poquito de ruido Toca de vez en cuando Para hablar Meterse en el closet Pero bueno Pero bueno No pues sí La verdad es que no Y te toca toda esa magia Los ángeles Completamente cerrada Las calles Tapete de rojo Impresionante Toda esa parafernalia En todas partes del mundo Imagínate 7.5 millones de dólares El primer recaudo En un día ¿Verdad? Sí Rompió Con todo Imagínate Qué machera ¿No? Sí Y de ahí pues No le tocó nada ¿No? Me hubiera tocado Que fuera uno ¿No? Así fuera El 0,0.1% De esa De esa boleta Pero no No pero bueno No importa Pero lo que tú dices Es cierto Yo nunca me imaginé Estar allá De hecho Todavía no te lo has imaginado Me parecía que eso Era medio Como lobo Como esta pijama Más o menos Así que cuando ya estaba allá Y toda esta cosa Igual eso es Es tan emocionante La verdad Y llegar allá Y además Me atendían Como si fuera Una super actriz La limosina En el aeropuerto La limosina Para allá No creas Tu primera salida En grande pues Sí Las matas Y el gato ¿Con quién se quedaron? Con mi hermana Ana Cristina Ella me cuidó Las matas Y el gato Mientras yo me fui Preocupación total ¿Cuántos días En Los Ángeles? Cinco Cinco días Nada más A lo que fuimos A las ruedas de prensa Y a la premier de la película Y a conocer a los otros actores Claro Porque pues Ni idea Como ellos también grabaron por Zoom Así estuvieran allá en Estados Unidos No sabíamos No nos habíamos conocido Entonces como chévere conocer A toda la gente Y encontrarme ahí Con todos los flashes Como en las películas Como fue Esa caminada Y exacto Ahí hay una gran foto Donde salen todos los de Encanto En Los Ángeles Y ver a todos esos periodistas En el estreno Es fuerte ¿Tú qué sentías ahí en ese momento? Y dije Puta Mucha hueva Lo que me perdí Sí Lo que me habría perdido Si hubiera dicho que no Total Pero no Muy chévere No de verdad Muy rico Además bueno Ya que estoy ahí Pues me lo gozo Porque que Sí, no Yo nunca pensé estar Pero ya que estoy Pues me la gozo Pasó rico Pues divertido La pasé bien Chévere ¿Qué personaje hiciste en Encanto? La abuela La abuela Abuela Alma Abuela Alma ¿De qué trata un poco Y cómo es el personaje Si puedes hablar? La abuela Alma es Es una abuela Súper colombiana Ok O sea no es la típica Abuela Disney Que es toda candorosa Amorosa Querida Solo amor No Es mi abuela prácticamente Es medio malfadita Pirobita Es como mi abuela O sea tiene las dos abuelas En una Ok La querida Y la otra Porque es una mujer A ver Las colombianas Somos mujeres Echadas para adelante Berracas O no Y esta es una mujer así Una mujer que tiene Problemas Pierde a su marido Los echan De donde están Los sacan Y matan a su marido Y ella se queda Con tres bebés Así que Resuelve Sacar adelante A su familia Se le une un poco De gente Y se vuelve Toda una comunidad Se meten Por las montañas Colombianas Arman un sitio Lindo donde vivir Que se llama Encanto Ese primer momento En el que arranca La premiere Y estás en Los Ángeles Sentada Y oyes tu voz ¿Qué? ¿Sentiste esa emoción? ¿Qué querías hacer? ¿Lloraste? Fue muy emocionante Y en inglés Con todo el miedo Que tenía ¿Te gustó más En inglés o en español? Porque también hiciste La versión en español Sí No sé ¿Tu interpretación? Es que ¿Sabes qué creo yo? La película fue escrita En inglés Y creo que fluye Pero no No mentiras En español También está igual ¿Quieres que edite Esta parte Y volvamos a hacer No, no Es que me quedé pensando 5, 4, 3, 2 Acción Muy buen tiro ese Brutal No, no Está chévere Y el gato se murió Entonces Ok Me contabas Entonces La versión En inglés O en español Más agüita Usted va a salir Hicha de acá Gracias No, ni más faltaba Es que me he reído mucho Lo que queda Guau Gracias No, a usted Por venir No, está muy linda La película está muy linda En inglés Y en español ¿Era lo que esperabas? ¿O fue más? Más De hecho Cuando vi la película Por primera vez Me di cuenta Del personaje Porque uno graba Como los pedacitos De uno Nada más No ve el resto No sabe la historia Al principio Ni siquiera sabía Cómo era El muñequito La muñequita Cómo era el dibujo Ni siquiera Duré unos Varias sesiones Sin saber Cómo era ella Hasta que ya Me la presentaron Y ya cuando vi la película Como que Vi la importancia De la abuela Te la presentaron Y sé que además Tuvieron muy en cuenta Las opiniones De cada uno De los actores O sea Te presentaron El dibujo Te dijeron Crees que le falta algo Iríamos por este lado O sea Como que los tenía Muy en cuenta Sí Y no solo Sino que siempre Le pedían a uno Que aportara cosas Muy colombianas Ellos lo que querían Era que Se sintiera muy colombiana La película Ahora es Disney Luego tiene que hacerse En inglés Porque va para el mundo entero Pero Pero de verdad Pero de verdad Es muy colombiana Hay muchas cosas Muy colombianas Ahí Rompió récord En taquilla Impresionante Impresionante Una locura Esto es para usted también ¿Ah sí? Pues sí Porque como me miró Que qué tacaño Ahí está bien No la traje en limosina Pero Pero le pagamos el Uber Mija Llegó más mal Acostumbrada De allá Limosina De aquí A la 116 Qué oso Porque además aquí hay La limosina La limosina Hay una para todo el país Y la usa Duques Solo cabe un cerdo Ay mire Este es el Esta está divina Para Duques El color El mini pic Mini pic Mini pic Mis piggi Sí, sí Oiga un buen tiro En todo el tiempo Dos horas Y sacó uno Por ahí Y ese es un apunte Estamos hablando De 1920 No es un apunte Sí porque creo que Nadie aquí sabe Quién era mis piggi Pero sin baba Ay Dios ¿Saben? Ay, 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 ay ¿Qué? No que sí sabían Pero todo el mundo está ¿Saben quién son los Muppets? No, no Sí, sí Bueno, hay uno que otro De cierta edadcita Ya Contemporáneos Contemporáneos Hola No necesariamente Unos añitos menos Te voy a aguantar Pero puede haber Alguien del San Benito De pronto No sabemos No sabemos Alguien de esa época Necia De pronto Así como tú dijiste Yo estuve con Víctor Maciarín No puede haber Alguien ahí Yo estuve Con María Cecilia Así damos El amor divinamente Y se iba a regar Sus plantas Y a consentir el gato Me consentía El gato Todo el día Me consentía El peluche Oiga María, María Ahí viene Ahí viene El mini pic Sácalo Viene, viene Bueno Me imagino Que con este revuelo Pues Te han llamado Ya para otras cosas ¿O no? Pero bueno Viene diciembre Esperemos A ver ¿Qué pasa? Vendámonos Vendámonos Acá está la cámara Y hola Mi nombre es María Cecilia Mi nombre es María Cecilia Botero Soy actriz Hago Lo que quieran Lo que quieran Drama, comedia, horror Lo que se les dé la gana Pero no, nada En tu vida ¿Has sido feliz? ¿Sientes que Tu mayor estado en la vida Es el de la felicidad? Sí Sí Yo he sido una persona Muy feliz Muy afortunada Además pienso que El día que se nos acabe La alegría Por ejemplo De vivir ¿Qué hacemos? ¿Nos morimos? Sí, pero pues Ahora como usted Decide cuando morí Se puede dar esos lujos Pues cuando yo No me esté riendo Y digo Adiós pues Nos fuimos pues Hay que vivir Alegría o no ¿Cómo hay que vivirla? Porque has hecho Lo que has querido En tu vida Has sido feliz Decides todo En tu vida Tienes una familia Maravillosa Sí Tengo una familia chévere Un hijo espectacular Uno no más No dio pa' más No dio pa' más No se pudo más ¿Le hubiera gustado La niña? La niña Sí, no Habría sido chévere La parejita La parejita No, pero No Pero ya está bien Era suficiente Suficiente Además las cosas Son como son No como uno quiere Que sean Y eso es Pero sí Yo he sido una persona Muy feliz La verdad Con muchos problemas Obviamente Todos tenemos problemas Momentos difíciles Momentos tristes Y momentos muy chéveres También O sea que Igual que tú Igual que él Bueno Mi vida es una chimba ¿Tú problemas No has tenido? No, no he tenido El único A ver Bueno que hay cositas Hay cositas Sí Sí, pues No han sido problemas De plata Jamás De verdad De verdad Si no De buenas Sí, mis papás Viajan mucho Te abandonan Nunca los veo No me Yo los llamo Me consignan Y ya Soy feliz nuevamente ¿Dónde están? No, en Europa Necesito plata Y traje Yo tengo Y listo Dejas de extrañarlos No, y ahí dejo de extrañarlos Digo los amo, los amo, los amo Y ya No es tan grave Ha sido como Sí, pues nunca los he tenido cerca Pobrecito ¿De qué? De que hayas sufrido Esas ausencias No, 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 no Estuvieran acá Me limitan No, imagínate La casa sola para mí Los escoltas Los esclavos Vivo en la casa de ellos todavía Es una maravilla No tengo que hacer nada Pido un teatro Metida en el teatro Cualquier capricho Con tal de que no los boletee Han robado esta manera y la otra ¿Sí? ¿Buenos contraticos? Son unas lacras ¿Y cómo hace para conseguir? Nos abudineamos Ahorita lo he Con carencita también ¿Tú me podrías dar ahí unos consejitos? ¿Cómo conseguir esos buenos contraticos? ¿Necesitas? Por favor Eso sí es fácil Vamos, hacemos lobby Del congreso Sale En dos segundos Sí, así ¿Quiere más películas de esas? Se le saca Listo Creo que hemos hecho como un repaso muy general ¿No? Porque no quiso hablar mucho De toda tu carrera que ha sido espectacular Muchas gracias De verdad Y creo que por eso cuando entraste La gente te recibió de esa manera La gente se alegró Menos los millennials Que todavía están preguntando Tomando fotos y mandando ¿Quién es? ¿Quién es? Sí Esta la he visto donde, donde Esta es la de padres e hijos Esta era la La abuela de Daniela La abuela de la Mandándole fotos a la mamá A la abuela A la abuela Abuelita ¿Quién es? ¿Quién es esta? Yo la vi desde chiquita Pero algo Un mensaje que le quieras dejar a la gente Que está acá A esos jóvenes que de pronto No se han decidido por Por un quehacer en su vida O escoger alguna carrera o algo Yo pues realmente Nunca decidí que hacer Porque pues No necesitas Soy administrador de herencias Yo estoy esperando Que se me muera Un abuelito ahí que tengo Y quedo forrado No, no, no Le quedan dos semanas Y voy a visitarlo Todos los días Desde hace Sí, sí Llevo un mes Yendo todos los días Abuelito ¿Qué quieres? Para que me deje algo Claro Que en sus últimos momentos Vea que estás ahí Acompañándolo Siendo buen nieto Mi nieto Juan Pablo Es el que debe heredar Un hombre de bien Un militar Tú eres de la gente bien ¿Cierto? Sí Se te nota Sí Gracias Diga lo contrario Y la mato Paz, paz, paz Oiga, oiga Entonces Un mensajito Para toda esa gente Que de verdad No tienen ni mierda Que hacer Y en su casa Está como muy perdida En la vida Y creen que es fácil Porque hay una generación Que se la luchó Ahora es que es La generación de cristal ¿No? De cristal Así No sé Eso hacen La carrera Y eso arrancan A trabajar En una oficina Y se retiran A los tres meses Les mama Les mama a trabajar Pueden ser millonarios Ya Eso creen ¿No? Pero es más fácil ¿O no? ¿Tú crees que es más fácil? Robando Sí es muy fácil Y acá no es serpillo paga Es serpillo paga Serpillo Claro Mira ahorita Los nules Salen forrados Demandan al Estado Quedan con billetico Es un negocio Podríamos hacer eso Pues yo voy a sacar ahorita Una serie Que se llama La universidad de la corrupción Y voy a enseñar a robar Me parece muy bien ¿Cómo conseguir un contrato Exacto Por el cual puedas demandar Al Estado Tiene todos los pasos Listo Por favor Me avisas Para entrar a la universidad Aunque Admites viejas O no Sí Mire Usted ya entró bien Porque de entrada Nos robó el corazón Ay que marido Apunte tan Homosexuality Pero sí Fuimos muy felices contigo De verdad Gracias Lo que te dije allá Como que es Es una entrevista Muy especial Por toda esa carrera Que has hecho Tan bonita Es una persona Tan sencilla Tan bueno Sabémoslo Muchas gracias Pero que nos ha dado Muchísimas alegrías Entonces que si puedes Darle un puto mensaje A los jóvenes Pero que Hay una vez Donde se les olvida ¿Quién les pregunta a uno? ¿Qué mensaje Le puedo yo A ver a la gente De hoy en día? A ver Si esos son unos pilos Pero al fin ¿Qué estábamos hablando? Para la gente Que está perdida No pero son muy pilos Lo que yo sí creo Es que Hay que prepararse bien Para hacer lo que uno Quiera hacer Nada más Y cruzar los dedos Para que les salga trabajo Porque no hay de otra Que en esta mierda No se metan Que van a parir Si quieren ser actores Uy Piénsenlo Eso no es tan fácil Así que No que ¿Cuál será la La A ver ¿Qué carrera estudiar Para conseguir plata? ¿Cuál? Abogado Abogado Ah sí No eso sí Abohamster Los abogánster Eso sí les va bien Eso sí es O Congresista También Lo que pasa es que Mi familia sí trabaja Desde las sombras Ah Luis Carlos Pombo Mi abuelo Sí Desde las Somos los dueños De la sombra Somos los dueños De este chochal Y nosotros No nos exponemos A la luz pública Entonces congreso no Estamos desde atrás Eso veo Pero eso ya es de familia Si hay gente que ahí Los grandes contratos Y los jodidamente grandes Los hacen los políticos Así es Esa es una buena opción Para conseguir plata Ser congresista Ser congresista ¿Qué otro? No sé No ese es el mejor Es la mejor opción O contratista De esos que consiguen Esos contratos Como los de Las No sé Las vías Tú sabes Ese mismo Bueno oye Gracias por Muchas gracias Por acompañarnos hoy Espero que hayas disfrutado Perdón que te sacamos De la cama Si yo ya estoy Trasnochada Pero no importa No usted ahorita Valió la pena Valió la pena Está de cuerpo acá Y alma está ya foqueada Da que si me abre Y me gusta gato Ya hable O sea todo De verdad María C Muchas gracias Por estar con nosotros Fuerte el aplauso A María Cecilia Botero Que estuvo En The Juanfis Live Show No se pierdan el canto Gracias Me voy con ella Que le voy a echar agua A esas matas Oigan Chandas filantrópicas Acá pasan muchas cosas Que ustedes Ni siquiera ven O sea Así que Aprovechen Y compren los tickets Para vernos en vivo Acá Si quieren ver Nuestras interviews Weón Sencillo Acá en The Juanfis Live Show Quieren ver Nuestros sketches Weón Aquí Dele click Los esperamos Y entren ya Al teatro Punto co De Juanfis González Un abrazo See you later Alligator Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.